hola a todos amigos de youtube hoy les traigo los resultados y mi review del episodio número 1501 de Monday Night Raw celebrado el 28 de febrero de 2022 en el nationwide arena de Columbus Ohio un programa de la marca roja que presentó varios altibajos ya que ofreció combates muy sólidos y disfrutables especialmente el opener pero otros totalmente irrelevantes mientras que los segmentos fueron al menos entretenidos comencemos para comenzar con el espectáculo teníamos un segmento de entrevistas en el show de Kevin Owens el canadiense y su compañero Seth Rollins ingresaron en el ring y afirmaron que irán a WrestleMania 38 como los campeones en parejas de la marca roja presentaron a sus invitados los actuales campeones Alpha Academy y tras unos minutos de conversación The Price Fighter terminó aplicándole un stoner a Chad Gable inmediatamente después comenzó un encuentro dos contra dos entre los cuatro involucrados los primeros instantes fueron realmente un combate en desventaja entre Otis y la pareja de Seth Rollins y Kevin Owens ya que Gable estaba recuperándose del ataque anterior cuando regresó mostró una vez más su calidad técnica y los campeones se hicieron rápidamente con la ventaja finalmente tras unos últimos instantes frenéticos con varias caídas cercanas y grandes secuencias Rollins y Owens realizaron una increíble combinación para conseguir la cuenta de tres sobre Gable a continuación teníamos un encuentro entre homos y tibar el gigante se mostró totalmente dominante atacando a su oponente mientras subía al cuadrilátero al realizar su entrada y desde el primer momento castigó a su rival hasta que aplicó su movimiento final para llevarse una rápida y fácil victoria posteriormente teníamos el combate tres contra tres femenino que enfrentó al equipo de Bianca Belair Liv Morgan y Rhea Ripley al formado por Becky Lynch, Dowdrop y Nicky Ash Morgan Belair y Ripley trabajaron bien como equipo dejando buenas combinaciones cuando arrancaba el choque las villanas consiguieron reaccionar gracias a la irlandesa que castigó a la superlativa utilizando su trenza fue entonces cuando Bianca se vio en apuros pero consiguió dar el relevo a la pesadilla y la ventaja cambió de nuevo finalmente tras varios ataques en los que no se respetaban los relevos The Men se marchó del encuentro tras varios golpes recibidos con el pelo de Bianca y esta última aplicaría su beso de la muerte sobre la super heroína para darle la victoria a su equipo Continuando con la cartelera teníamos el enfrentamiento entre Tommaso Ciampa y Robert Ruth acompañado por Dolph Ziggler fue un choque corto pero frenético con un ritmo muy elevado en el que Ciampa y Ruth tuvieron una buena química finalmente el psicópata siciliano aplicó un rodillazo sobre el show quien trataba de entrar en el ring y posteriormente se llevó la victoria con un paquetito aunque tras la conclusión del choque los dirty dogs atacaron a Tommaso para salir con la mano en alto después teníamos un combate dos contra dos mixto que enfrentó a Tamina y a Kira Tosawa y a Reggie y Dana Brooke al igual que las semanas anteriores una completa pérdida de tiempo pese al atletismo que mostraron los luchadores masculinos finalmente Reggie le dio la victoria a su equipo consiguiendo la cuenta de tres sobre el japonés y tras la conclusión Dana besó a su compañero y Tamina al suyo a continuación teníamos un nuevo combate dos contra dos entre los misterio y The Hard Business antes del comienzo de la lucha The Miss apareció y tuvo un enfrentamiento verbal con los mexicanos una vez comenzó la acción Cedric Alexander y Shelton Benjamin trabajaron sobre el enmascarado con rápidos y precisos relevos hasta que Dominic ingresó en el ring el encuentro estuvo lleno de maniobras aéreas y finalmente cuando la superestrella de Hollywood interfirió Rey Misterio fue tras él dejando solo a su hijo que fue derrotado por un paquetito de Benjamin Posteriormente teníamos de nuevo un combate por parejas esta vez entre R Cabro y Street Profits los cuatro competidores tuvieron una buena actuación en un choque con varios cambios de ventaja en el que tanto Angelo Donkis y Montesford como Randy Orton y Matt Riddle trabajaron bien como equipos cuando la víbora ingresó al combate lo hizo desatado aplicando sus movimientos más característicos sobre sus rivales pero finalmente algo salió mal ya que Montesford ejecutó un impresionante salto y dañó al asesino de leyendas de forma legítima consiguiendo la cuenta de tres mientras Orton trataba de alcanzar la cuerda en un fallo bastante grave después teníamos la lucha por el campeonato estadounidense entre Damien Priest y Finn Balor el encuentro comenzó de manera lenta con numerosos candados pero a medida que avanzaba se volvió más intenso y aumentó la velocidad el príncipe trató de superar a su oponente con su ofensiva aérea mientras que el arquero utilizó su mayor poder físico para dominar a Balor durante la mayoría del choque con constantes movimientos de poder finalmente el aspirante aplicó su cup de grass para llevarse la victoria y convertirse en el nuevo campeón de los Estados Unidos en una buena lucha y tras la conclusión del choque Priest atacó a Balor haciendo su cambio a villano por último teníamos el segmento de Edge en el que descubriríamos quién sería su oponente en WrestleMania 38 la superestrella calificación R se dirigió hacia el ring y desafió a cualquiera a salir del vestuario y quien apareció fue AJ Styles aceptando el reto por lo que tendremos este combate de ensueño en la vitrina de los inmortales el fenomenal y el máximo oportunista comenzaron una pelea en medio del ring y Edge terminó golpeando a su rival con un golpe bajo y con un concerto finalizando la transmisión y bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado así fue este episodio de Raw un programa de la marca roja que fue muy irregular comenzando a la perfección con muy buenos combates por equipos continuó bajando drásticamente el nivel especialmente en mitad de la cartelera y finalmente subió de nuevo con el encuentro por el campeonato estadounidense y el segmento de Edge dejen su like si les gustó en comentarios cualquier opinión que quieran dar o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos suscríbanse para más contenido y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos un saludo y hasta la próxima